Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat Campos Bienvenidos amigos míos a un nuevo video Hay tantas cosas que quiero contarles de mi viaje a Cuba Fue sin duda una experiencia muy loca Cuba no se parece a ningún otro país al que haya ido Y definitivamente me pareció muy hermoso La gente me pareció sumamente amable Y me enamoré de Cuba De su gente, de su comida, de su música, de sus colores Regresaría sin pensarlo dos veces Y aprendí muchísimas cosas del país Cuba es un país muy pobre Tener lujos allá es muy difícil Desde el acceso a internet, que es muy limitado Y prácticamente todo pertenece al gobierno Sé que algunas cosas ya están cambiando Pero lo que aprendimos en este tiempo en Cuba Me pareció sumamente interesante Para empezar, la educación en todos los niveles es gratuita Todos Por lo que Cuba tiene un 99% de alfabetismo Siendo de los porcentajes más altos del mundo Y la atención médica también es gratuita Y buena En Cuba hay dos tipos de monedas El peso cubano o la moneda nacional Que es la moneda que normalmente usan los locales Y el CUC o el CUC Que es la que normalmente usan los turistas Sé que hoy en día se han tratado de unificar O se están tratando de unificar Pero todavía no entiendo muy bien cómo Ni cuál es el cambio Ya que nosotros no tuvimos acceso a la moneda nacional Pero random, ¿no? Cuba es un país sumamente seguro Hay cámaras en prácticamente cada esquina Y se nos habló mucho de que hay extrema población De policías en Cuba Nosotros honestamente nos sentimos seguros Caminando por todas las calles a las que íbamos Obviamente, como en todos lados hay que tener cuidado Pero definitivamente Cuba es un lugar muy seguro Eso sí Nos platicaron un par de cubanos Que no podían hablar mal de gobierno Porque era un delito grave Que se penalizaba Y bueno, como todos sabemos Salir de Cuba para los cubanos Es prácticamente imposible Ya que el pasaporte es muy, muy caro En un país donde la gente gana poco Y además los requisitos Para realmente adquirir un pasaporte Son absurdos Un loco aprender cosas de un país así También nos hablaron mucho de lo poco que se gana ya Y de que muchos, como les platicé en el video pasado Hablan con extranjeros para intentar sacarles dinero O cosas gratis Este dato nos lo dieron personas que nos sacaron ambas a nosotros Pero bueno, ¿por qué no les sigo enseñando un poco de lo que vivimos en Cuba? Aquí está la continuación del primer video de Cuba Si no han visto el primero se los dejo en la descripción Pero espero disfruten de nuestro recorrido por este bello país Donde vivimos cosas muy simpáticas Amigos, no saben Le digamos al antro El señor que salió en los videos anteriores nuestros Nos estafó una vez más Pues no nos dejaron grabar Pero ¿cómo empezar a describir esta noche? Fuimos estafados otra vez Y nos estábamos dando cuenta Pero no podíamos parar Fue muy amable nuestro amigo Carlos Pero él sí, a Leo, por ejemplo No le dio buenas pinas del prestigio Yo ya aprendí la lección Pero Natalia se sigue cerrando No, yo también la aprendí Incluso yo le dije Bueno, él quería un mojito Le dije, bueno, va, te invito a otro O sea, como que dije, bueno, ya O sea, vamos a asumir las cosas como son Estar haciéndonos compañía Platicándonos de Cuba Haciendo cosas Ven, te invito a una Cuba Todo bien hasta ahí El problema realmente estuvo Cuando dijimos, vamos a ir a bailar salsa Queríamos un lugar de salsa Nos hablaron del festival de salsa Que ya no sabían si creían o no Y literalmente nos mandó un lugar Donde no solo no pusieron salsa Sino que estaba súper lejos Nos mandaron un taxi Que según él Porque éramos sus amigos En vez de 25 Nos iban a cobrar 20 Ok, nos subimos al taxi Ya como un poco resignados A decir, vamos a fluir Con los precios turísticos Amigos Y literalmente llegamos Le damos los 20 Y me dice, falta Y nosotros, no, nos dijeron que 20 Por cada uno Y nosotros, no señor Y ahí ahora sí nos pusimos muy No, te, no Nos pusimos bravos Y entonces él dijo No, pues tienen que entender Que el taxi se tiene que pagar Sí, pero hubo una confusión Y dijo, bueno, pero no fue mi culpa Y nosotros Tampoco la nuestra Entonces dije, güey Tampoco nos tates Como que nos Nos estamos tratando fatal, amigos No tienen ni idea Como que seguimos luchando Hasta que dijo Pues o me lo paguen Y como que se empezó a poner agresivos Ajá Y yo, a ver Lo tengo en dólares Y me dijo Yo sé que ustedes traen el dinero Y hasta que Leo dijo Como, pues tenemos Otros 10 Entonces ya nos dejó Como perinta todo Pero nos super robó Eso nos cobraron Por ir al aeropuerto Literal Total que llegamos Al bar de salsa No ponen salsa Es un antro Nos la pasamos bien Pero era un antro normal Y entonces Estamos en el antro Y veo pasar un joven Y le digo a Nat Es Juan Solo Y entonces yo volteo Y digo, ¿qué? ¿En serio? O sea, pero pensé Que me estaba hablando Como que se parecía Y volteo y es Juan Solo Y yo como, ay Y entonces le toco el hombro Y yo, hey Y volteo a verme Juan Solo De esta manera Volteo con Leo Y le digo, wey Solo se parece No es Juan Solo Lo volteo a ver otra vez Y digo, wey No, si es Y le digo, ¿te llamas Juan? Y él, ajá Y yo, soy Nat Y él, ay, hola No te reconocí No pensé encontrarte en Cuba Y mi mente no Captó que eras tú Y yo como, tú Literal Me desconoció Como por 40 minutos Y haciéndome así Así estaba parado Sí, así estaba parado Voy a expuntar una foto Con Juan Solo ¿Por qué nos encontramos en Cuba? Sí, fue muy, 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 muy random Pero bueno, esa fue nuestra noche Y comprobamos Que en serio Era una estafa Salimos del antro Y nos hizo un wey taxi Y nosotros ¿Cuánto nos cobra? Y ya le dijimos A dónde veníamos Hijo, 20 Y nosotros Por persona No Pero lo digo como Es obvio Pero claro que es obvio El señor nos quiso ver la cara Y nosotros duchamos Y no lo logramos Porque se puso agresivo Al día siguiente Buenos días Buenos días Buenos días Cuba Amo que los dos traemos camisones de Disney Sí Genial Y yo reboto Después de nuestras aventuras de anoche Hemos decidido llevarla leve hoy Ignorar a todos los que se nos acerquen Pero a todos Leo ya se va a poner muy estricto en eso ¿De qué país son? México México ¡Ay estoy genial! Pude ir a bailar salsa algún día Amo que ese día iba a ser ayer Pero no lo logramos A la mitad de la pista Cuando Leo y yo estábamos en nuestro homero mole Empieza a sonar nuestra canción cubana Es porque tenemos una canción cubana Porque tenemos una canción cubana Ojalá 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 Que te vaya bien pero bien lejos Vamos a tener un día de turistiar en la vieja Habana Todo el viaje le han preguntado a Naty que es de donde es que no parece mexicana Ya me llamaron canadiense, eslovena Ayer me dijeron otra cosa, polaca Y ahorita dijeron No, es que ella si parece mexicana Pero tú pareces cubano ¿Te puedo decir Cubaby? Sí Oigan, vinimos aquí al Hotel Nacional a cambiar dinero Y hay aquí como un banercito que dice el número de habitación de muchas personas que se quedaron aquí Está María Félix, está Agustín Lada, está Walt Disney Está Frank Sinatra que tuvo su luna de miel aquí, Winston Churchill Entonces me pasa demasiada emoción Salimos al jardín del Hotel Nacional y le dije a Leo, creo que me quiero casar en Cuba Y volteo Hay una boda atrás de mí, amigos Creo que es una señal Ya se inviten Ya reservamos un show para mañana, estoy emocionada porque ese sí es de verdad que dijeron El lugar de la salsa Hace el calor abismal, ya caminamos literalmente desde allá Yo calculo por tiempos que íbamos caminando como 25 minutos y media hora en el sol Lo logramos, llegamos Estamos agotados, no estamos como cansados, estamos como acalorados, hace mucho, mucho, mucho calor Toma ese coche verde, me gusta Leo quiere enseñarles ese coche verde que le gustó Aquí es Antigua Real, cárcel de La Habana, aquí asesinaban a los españoles y aquí estuvo preso uno de los escritores de nuestro país, José Martín Este es el palacio de artesanías donde realmente puedes encontrar un poco de todo Pero realmente se ve como una casa muy típicamente española, gigantesca y hermosa Una vez más la clásica, la histórica, la legendaria bolita del medio, me parece lo máximo que tengan nombres ya hasta como en las paredes de enfrente, de al lado, en ese hotel rosado del fondo es donde se hospedó Hemingway Hay que por cierto, vamos a ir también a donde Hemingway y Fidel se tomaron sus mojitos Me parece muy cool como a veces no piensas que dos personajes son como contemporáneos y luego sí, pero tiene mucho sentido, pero nunca los había relacionado El Banco Nacional de Cuba donde el director era el Che Guevara Creo que no es la primera vez que escucho que el Che Guevara se llamaba Ernesto, pero igual estoy sorprendida Aquí fundó el billete de tres, que es el billete favorito de Leo Me encanta el billete de tres, o sea, ¿eso lo decidió el Che? Esta es la moneda de tres, que no la habíamos visto Y aquí es donde tomaron su mojito, Fidel y Hemingway Estamos en el museo del ron ahora, del Havana Club, que apareció como el ron insignia, que antes era el bacardí, hay mucha gente bailando Entramos al museo de la revolución y estamos expectantes, queremos aprender un poco más Aquí entre nos, el Che Guevara nos parece muy hot, ya conocen esta foto del Che, pero vean esto No saben cómo nos espantó este Che Vinimos a buscar el lugar en el que comimos ayer porque tenían wifi, ropa vieja, que queríamos comer otra vez ropa vieja Y cuando estábamos literalmente a dos locales del lugar, nos sentaron y nos sentaron en este Y también tenía un wifi, y dijimos ok Después de un muy extraño momento que ahora les contaremos ¿Cómo empezar a describir lo que acabamos de vivir? Pues amigos, si vieron el live de Leo, captó un momento que jamás se volverá a repetir Oigan, pues resulta que estábamos sentados en el restaurante Y entonces, en el live de Leo, mientras Leo hacía su live, pueden ver, bueno, si lo vieron Cómo nos ofrecieron un postre que se llamaba señorita Yo dije, ay, como yo, una señorita, y entonces el mesero, que a Leo le pareció súper guapo Tenía ganas de ojos, pero a Leo le pareció muy guapo No me pareció tan guapo, solo tenía ojos encantadores Bueno, me empezó a decir como, ay, mucho gusto, yo soy tal, qué bonita eres, qué bonitos ojos Y yo, ay, muchas gracias, y entonces me dijo, dame tu número Y yo como, ok Y entonces, nos empezó a hacer la plática, que si queríamos ir a bailar salsa a algún lugar Entonces empezamos a platicar con el normal, como hemos platicado con todos los panos Que se nos acercan Y entonces dije, ay, bueno, igual él nos puede indicar un lugar donde sí podamos ir a bailar salsa No como allá es que Carlos no se engañó Me dijo, mira, ven, te voy a enseñar algo Como que ya el chico muy coqueto, y en eso, esta es la primera vez que Leo lo va a escuchar Porque no lo quise comentar en frente de él Ay, amiga, creo que no quiero que camines Y entonces, ay, yo ya contó Es que yo quiero contar mi parte de ese momento Dijo, ven, escucha esto Y se la llevó, y como acabaron de hablar de salsa Dije, a lo mejor le voy a enseñar una gran canción salsa que está sonando Y yo dije, iré, y dije, pues no me invito Entonces yo seguí comiendo a la señorita Y entonces fui a escuchar su música Y entonces literal me metió como al restaurante Y estaba en una grabadora, música de salsa Y él me dijo, mira, esto es salsa Y yo, oye, sí he escuchado salsa Y entonces me dijo como, no, pero esto es buena salsa Y hay que bailar buena salsa Y le dije, bueno, cuando vayamos a un lugar donde se baile salsa Bailamos salsa Y en eso me jala y yo dije, ay, voy a bailar salsa conmigo ahorita Y entonces me hace así aparte Y me dice, oye, tú eres muy bonita Y yo, gracias Y él, y si te doy un beso Y yo, no, gracias Y él como, no, ¿qué te pasa? ¿tienes pena? Y yo, un poquito así, tú eres nerviosa Y yo, la verdad, sí Y me dijo, no, no estés nerviosa Ay amiga, qué creepy Ya, súper creepy Quiero que sepan que para esto, cuando salí Y le dije, luego, wey, ya me quiero ir Ya me hemos terminado de comer Pero ya me quería ir, estaba muy incómodo Y aparte yo no puedo Bueno, ahí voy Y entonces me dicen como, no, no estés nerviosa Un beso Y yo como, no, muchas gracias Entonces salí, me fui y regresé Y me senté a la mesa con Leo Y le digo, Leo, 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 Leo Me piqué un beso Y él rió, horas Y entonces aquí en el clip de Leo riendo ¿Por qué se va a comer? Se está escupiendo la señorita Leo no paraba de reír De una manera en la que nunca había reído antes Y entonces no usaba más risa Y entonces él se acercó Enfrente de Leo Y me agarra el brazo y me dice No estés nerviosa Y me quiñó un ojo Y yo le dije a Leo Ya me voy Porque además Yo no quería como que pedirle cosas ¿Sabes? Como me voy a traer un vaso Ya no quería ordenarle Pero también Algo a mi esposo Él ya estaba incómodo Porque yo me reí Sí, él ya estaba incómodo Porque Leo se rió Era obvio que me estaba riendo de eso Ay, güey De este segundo de adelante Ya no vamos a hablar con nadie Que no sea tú o yo O nuestros amigos O nuestras amigas gringas O Estrella y Memo O Estrella y Memo Que se nos caen bien Que son nuestros vecinos El que nos hace desayunar Y el que nos llevó a la playa ¿Qué tal amigos? Oigan, ayer nos dormimos Tanto tiempo Tan temprano Hemos estado agotados De caminatas Calor Desveladas Alcohol Íbamos a dormir media hora Y dormimos cinco horas Sí, pero afortunadamente Hoy ya tenemos reservaciones Para ir al Buenavista Social Club Que es como Mega top aquí Pero bueno En lo que hacemos eso Decidimos pasear hoy Por la nueva Habana A conocer un poco De lo que nos han presumido Oigan, les quiero contar Que cuando llegamos a Cuba Leo me dijo Vas a entender mejor tú Porque estás acostumbrada A hablar con Simón Tienes de confesar Simón, ya que estás viendo esto A veces no te entiendo Estamos llegando Al Callejón de Hamel Que se supone Que es un lugar Donde hay como Muchos murales Eso es lo que nos explicaron Después lo encontramos Al parecer va a haber un show Bienvenidos al Callejón de Hamel Estamos llegando a un show Todos los domingos a las 12 Pero llegamos a estar ahí No lo planeamos Bienvenidos al lugar Callejón de Hamel Primer complejo En Morales y Escultura ¿Dónde está la gente De Puerto Rico? La tierra mexicana La bienvenida A un icono Placer De tener aquí Y no me gusta Esa soy yo Pensé que me iban a dar Un álbum Ey, es el pintor de las obras ¿Es tu amigo? Yo iba con él A la escuela Éramos los dos artistas De la generación No, y yo que queríamos bailar Y venimos a parar En el lugar indicado Callejón de Hamel Estamos con el director del grupo Vinimos a un lugar que está aquí al lado Que es la casa del pintor Salvador González Escalón Tiene un mural en Querétaro Tiene un mural en Querétaro Tiene un mural en Xochimilco Y un mural en Amiarto Hoy van amigos Estamos súper en nuestro mero mole Bueno, nos vamos a tomar el trago de la casa Que viene Se llama el negro Leo lo va a tomar sin alcohol Porque ya no puede más con el alcohol Muchas gracias Gracias De nada Natalia Con TH Nos van a dedicar el disco de la banda De este segundo de adelante Ya no vamos a hablar con nadie Que no sea tú o yo Amigos, compramos un disco Que nos autografiaron Pero me pareció un gran recuerdo Del calle Jamejamejame ¿Ya está grabando? ¿Cómo está? ¿Para cómo está? Por la música cubana No pudimos grabar aquí adentro Por acá entra la galería del artista Estaba ahí adentro pintando Y todo como basado en la religión De la santa Es como un collo acá en Cuba ¿No? Sí, un poco Muy bello Sí estaba él pintando Nos odió un poco Porque nos presentamos ¿Qué tal y él? Amigos, seguimos nuestro mapa Y nos salieron un par de atracciones Simpáticas alrededor Entre ellos Un graffiti que decía Graffiti del Che Y Johnny Depp Y al Leo le pareció fascinante Vimos a verlo Y realmente es una fusión Del Che con Johnny Depp Es el Che con Johnny Depp Estoy muy conflictada Creo que me gusta Johnny Depp Bienvenido a Televisión Cuba El día de hoy Tenemos el mejor chisme De toda la isla La famosa youtuber Nat Campos Nos acompañó Y nos engalanó Las calles con su belleza Vamos a ver la nota Hola Nat ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias Muy emocionada Estar aquí en Cuba ¿Cómo te ha parecido La isla hasta ahora? Estoy emocionante La Habana Vieja Me ha parecido espectacular Y estoy explorando Las calles La música Los habanos ¿Ya conociste El festival de la Habana? ¿Ya conociste los festivales? ¿El festival de la salsa? De la salsa también ¿Empezó en el Fantasy? Empezó en el Fantasy Sí Pues que sigas disfrutando De la isla Muchas gracias No, gracias Nos encanta tenerte aquí Y un beso a todos mis cubanos Claro que sí Tus cubabys aquí te atienden Pues así es Así es Estuvo aquí La youtuber mexicana Nat Campos Vamos contigo Joaquín Cubano Amo que hay un Joaquín Cubano Amigos Esta piña colada Sabe a ron Con un toque de piñeco Hola pavo real Hola pavo real Amigos Alguien de aquí nos acaba de decir Que los pavo reales pueden ser muy agresivos Pero nosotros estamos sentados aquí sin hacer nada Pero hay unas niñas jugando con ellos Y nosotros Ay Nosotros no estamos haciendo nada Y él Ay pensé que eran sus hijas Y nosotros ¿Qué? Tenemos la edad de tener hijas grandes Al parecer Como de siete años además Una china Bueno pudimos haber adoptado Que no dejes en paz Han dicho Esas son nuestras hijas Esta es la otra Subidos estamos en nuestro cocotaxi Listos para ir a la Habana Viaja Una vez más Nuestro lugar favorito Estamos Cuba Les vinimos a hacer una breve parada Para comprar souvenirs Antes de irnos Estamos aquí en una de las tiendas Una de las muchas tiendas Que hemos recorrido Y ya llevamos algunas cositas Para nuestros seres queridos Estamos en un lugar lleno de libros Y me pareció muy simpático Entrar a buscar Encontré un par de cosas interesantes Pero lo más interesante Fue la amistad que hicimos Amigos El chico era súper amable Nos explicó muchas cosas Nos enseñó unas primeras ediciones Que tenía Y además Dijo que iba a convertir Como su librería En un bar literario En un par de meses Al cual iba a nombrar La vida bohemia Nos pareció muy cool Y va a tener como revistas Súper antiguas De antes de la revolución Que vas a poder como leer Y beber al mismo tiempo Me pareció un concepto muy cool Y además es escultor Y ahora vamos caminando Con un chingo de souvenirs No entendemos el proceso Pero ya nos sentamos Es como una boda Sin novios Sí un poco Pero ahí están los músicos Nos dijeron que Estos eran los mejores lugares De solo vivir ¡Vení va Raquel! Raquel 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 Nuestras amigas fílicas Llegaron Están atrás de nosotros Y presentaron otras personas Aquí Un polaco Y dos y una miente Pero son nuestros amigos Sí pero Robaron los lugares De nuestras amigas ¡Eso! Decidimos unirnos al baile ¡Ah no! ¡Te lo dije! Llegamos cuando acabó Ahí voy a apagar la cámara Amigos llegamos a bailar con todos Cuando llegamos todos se habían ido Y meo y yo nos pusimos a bailar en el escenario Todos nos estaban volteando a ver como esperando algo más de nosotros Estoy roja Solo estábamos dando vueltas Fijiendo coreografías Ojalá tuviéramos un poco del fragmento de la gente viéndonos en fotos Toda la primera parte estaba Porque la cantante estaba dando vueltas Todos nos veían a nosotros directo y nosotros Hay que hacer algo más Pero había cierto odio en el público Nuestro amigo el cual vamos a visitar alguna vez en Irlanda Nos grabó y nos tiene en video Esa triste canción de amor de la vieja volvienta ¡Sobrezo el café! Ahora hay una gran multitud bailando allá y nosotros aquí Es que incusimos moda Ahora hacen congas sin nosotros ¡Ay! Aquí están nuestras amigas de regreso ¡Venga Jess! Pues nuestra mesa creció y estamos todos alimentados Y Leo dijo es como el final de la temporada Porque están todos los personajes residuos aquí Porque están todos los personajes de nuestro bebé Solo nos falta Yosnel, Isabel Omitimos a los villanos Estamos solo siguiendo la música en las calles Amigos, se nos unió una chica de Holanda Que no para de hablarme español y se la enjarete ¡Loco Holanda! Pero ella está loca ¡Loca! Terminamos en un barco y me confié Estoy muy cansado pero Natalia es más parrandera de lo que era a los 16 ¡Amigos! Eso, 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 eso Amigos, nuestra amiga loca se quedó con nuestro amigo de Bolivia Ay amigos, nuestro amigo Marek era lo máximo y le jaretamos a la loca Ahora estamos hablando de que era super creepy ¿Quién tomó era con la loca? Yo pensé que ella era lo único que le entendía Y al presentador le teníamos mucho miedo ¡Imitala, imítala! Say your goodbye's to the vlog Goodbye To the vlog 15 minutos de fe It's been nice We're doing it ¡Adiós! ¡Viva Vanna! ¡Viva Vanna! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Oigan, les voy a contar la odisea Resulta que nuestro departamento terminaba a las 12 el día de hoy Pero nuestro vuelo sale a las 8 de la noche Y entonces dijimos, no, nosotros queremos alberca Queremos seguir paseando Así que buqueamos una habitación en el Hotel Nacional Porque aparte, o sea, vean esto Es super antiguo Entonces realmente nos vamos a ir hoy en un rato Y estallan los misterios de hotel Ahí te vamos, Hotel Nacional ¡Ay amigo! Tenemos una salita Una camita Así Como si no hubiera ninguna hora Y te tuviera una cama Vamos a la alberca, Leo ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Por fin! Habíamos esperado este momento tanto tiempo Con el calor que ha hecho estos días Solo ansiábamos tener una alberca Y miren qué lindo fondo tenemos De nuestro Hotel Nacional Nuestro último día en Cuba Ha sido de relajación absoluta Calor, alberca, masaje Amigos, pues después de un tiempo de calidad Con el Hotel Nacional Vinimos a bañarnos y cambiarnos Porque es hora de irnos La verdad es que tuvimos pocas horas este día Y por eso decidimos relajarnos al máximo Después de tanta caminata y cansadez Pero bueno, es hora de partir Así que vamos que Memo nos espera Nuestro vecino que viene por nosotros Para llevarnos al aeropuerto Ay, hasta siempre mi Habana Sin duda, amigos Un viaje increíble Y si tienen la oportunidad de ir a Cuba pronto Se los recomiendo mucho Es un país con mucha historia Mucha cultura Arte Música Gente increíble Mucho mojito Ron en general Y lleno de lugares hermosos Y sé que las cosas en Cuba Están cambiando desde ya Así que si pueden No se pierdan la oportunidad De conocer el país como es ahora Y gracias infinitas Por vivirlo con nosotros En estos videos Largos videos Espero le hayan pasado bien Con nosotros de viaje, amigos Leo, te mando mucho amor Gracias por acompañarme En mi viajecito de cumpleaños a Cuba Y ustedes, amigos Los amo Estuve leyendo sus mensajes cumpleañeros Después de no haber tenido internet en Cuba Estuve como poniéndome al día Leí sus comentarios En el video pasado también Muchísimas gracias por tanto amor Y nada No olviden seguirme en mis redes sociales Para que estemos en contacto Y pueden vivir estas cosas al día a día Como nosotros las vivimos Y no tengan que esperar Para ver el video de YouTube Para saber un poco más De lo que vivimos día a día Espero eso ahí se haya entendido Y presten la campanita de notificaciones, amigos Para que no se pierdan Ni un solo video que salga en este canal Y pásense por el canal Para ver si alguna vez Se han perdido uno Los amo con todo mi corazón Les mando un beso Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!